Este martes se reanudó la vacunación en la Ciudad de México. Se trata de las dosis de refuerzo para adultos mayores de cinco alcaldías. Las sedes van a operar hasta el sábado. Respecto a las pruebas para detectar COVID-19, el gobierno capitalino amplió el horario en los 117 centros de salud de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Además, desde hoy se reinstalaron algunos módulos de test de antígenos en ocho plazas comerciales. Les garantizaron reabastecer los insumos para duplicar el número de pruebas a 200. Sin embargo, las personas denuncian que les entregan muy poquitas fichas, o sea, muy poquitas pruebas. Solamente están dando 50 fichas por día. Y aunque andamos desde muy temprano navegando, ya no nos quedó de otra más que estar aquí para poder pagar y realizarnos porque mi esposo salió con síntomas. Estuve como 40 minutos, pero no alcancé este lugar para pasar. Entonces, íbamos como unas 150 personas, aprox, y pues solo le tocaron a 50.